Para rendir un homenaje, de acuerdo a lo establecido en el trabajo de labor parlamentaria, tiene la palabra el diputado Walter Correa. Gracias, señor Presidente. Bueno, como trabajador industrial, que transitoriamente y momentáneamente le toca la tarea de ser diputado de la Nación por el frente de todos, quiero leer algunas líneas en homenaje al compañero Rucci. Este 25 de septiembre se conmemoran 47 años del asesinato del compañero José Ignacio Rucci, destacado dirigente metalúrgico y secretario general de la Confederación General del Trabajo, que como tantos otros compañeros y compañeras sufrió la persecución del gobierno cívico-militar de la fusiladora y los casi 18 años de proscripción que pensaron sobre el peronismo desde 1955 a 1973. Año que finalmente se recuperó la democracia en su plenitud, con el retorno de Perón y sin ningún sector que sufra proscripciones. Hasta 1976, momento que comenzó la noche más oscura y criminal de la reciente historia nacional. No pretendo plantear un revisionismo ni generar un debate sobre el desarrollo político de la década del 70. Simplemente decir que la propia dinámica que se vivió en aquellos años de tanta opresión a nuestro pueblo y de proscripción a la referencia política de las mayorías populares como lo fue y lo sigue siendo al día de hoy el peronismo. Atravesó tristes momentos de violencia que el propio Juan Perón se encargó de rechazar en pos de un anhelo superior, expresado en la síntesis, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. En este 2020, donde una de las principales batallas la damos contra la pandemia del coronavirus, que aún no finalizó y lleva cobradas más vidas, más de 13.000 compatriotas, más de 13.000 compatriotas que han perdido la vida, desde el frente de todos volvemos a priorizar la unidad nacional, esa misma que pregonó Perón y Balbín, y que siempre fue bandera del movimiento obrero organizado, como muy bien expresó Rucci al momento de ser elegido como Secretario General de la CGT en 1970, que entre otras apreciaciones expresó con claridad en su discurso que una de las grandes responsabilidades será hacer la unidad del movimiento obrero un símbolo y ofrecer esa unidad al país como parte de los trabajadores. Nosotros hoy, al igual que Rucci y tantos otros miles de argentinos y argentinas, tenemos los objetivos muy claros, la grandeza de la Nación y la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Walter Correa.